Hola, ¿qué tal amigos de Grupo Es Noticia? Pues estamos el día de hoy aquí de Manteles Largos porque tenemos la presencia de Adriana Abascal Pacheco, quien fue nombrada recientemente coordinadora de diversidad sexual en el estado de Veracruz por el partido de la Revolución Democrática, y bueno, pues ella es de Poza Rica, pero pronto ya andará por allá, por Jalapa Adriana, qué gusto tenerte aquí con nosotros, platícanos de qué se trató, de qué se trató este evento que tuviste, porque tuviste personalidades nacionales aquí en tu evento, a ver, cuéntanos cómo estuvo. Pues estuve, bueno, antes que todo quiero darte las gracias, y es la primera entrevista que estoy dando Eso, como debe de ser, gracias Y aquí en la casa, mi casa que es Ah, bueno, bueno. Pues yo contenta porque la invitación me llega del director nacional de la diversidad Sí De Antonio Medina Sí Después de ahí platico ¿Qué fue el que vino a tomar la protesta? Que fue el que vino a tomar la protesta Sí Porque yo le pedí Claro, claro Que iba a tomar la protesta el presidente del partido, San Brano Ajá Entonces, de ahí platico con San Brano Sí Y ya llegamos a un acuerdo Ajá De que sí se iba a trabajar la secretaría Ok Yo lo que he pedido a todas las A las entrevistas que fui a diferentes lugares que me habían llamado para este cargo Yo pedía que se trabajara por la diversidad Claro Que si nada más me querían de adorno Pues Mejor no No, porque Claro Pues mucha gente me conoce en el estado Que ya era algo ya Que iba a ser algo como más representativo, ¿no? Para toda la comunidad Y asegurarnos Verdaderamente Que iba a haber apoyo Para nosotros Y muchos Muchos Porque muchos partidos Lo que utilizan nada más Es el nombre de la diversidad Es el nombre de la persona La bandera Y ahora sí Estamos apoyando Pero no hacemos nada por ellos Entonces me dijeron No, mira tú Tu sede tiene que ser Jalapa Claro Tú tienes que presentar Tu agenda de trabajo del partido Claro Y la agenda que tú vas a A presentar al partido O le vas a incluir Porque ya conoces esta parte ¿Y qué es lo que pretendes hacer En el estado de Veracruz? Pues abrir la secretaría Para empezar Abrir la secretaría estatal Ajá Que verdaderamente Sí se le da el apoyo A las personas Que lo necesitan Ok ¿En qué forma, Toño? Fíjate que vemos Muchas personas Que a lo mejor trabajamos Y las cosas laborales No funcionan Ajá Porque no te dan Tus derechos laborales Claro Ahí es donde hemos tenido Un poquito de problemas también Ok Entonces la comunidad No pelea Sus derechos laborales Sí Porque el licenciado te coba Claro Pues fue lo que yo les dije Yo sí necesito Apoyo jurídico Para mis compañeros Claro En los doscientos doce municipios Porque no nada más Vamos a trabajar La zona norte O algunos municipios Este Donde gobierna el partido Claro Vamos a trabajar por todos Esta fue la toma de protesta A ver, platícanos ¿Qué hubo? Pues estuvo Miriam Lagunes La que es secretaria de Agendas del Estado Ajá Antonio Medina El que está a un lado mío Sí Y del otro lado Estaban mis compañeras de la vieja guardia Victoria, Fabi, Mónica Y pues la prensa Entonces ahí me estaban tomando protesta Y ahí saqué un poquito de mi proyecto Que yo vengo del PRD de la vieja guardia De la verdadera izquierda Claro Claro De lo que representa realmente el PRD Lo que representa Donde había intelectuales Donde había cultura Porque el movimiento que a nosotros Nos integra al PRD En el 92 Es Diego Sánchez Que él fue el que integró Con Cuauhtémoc Cárdenas A la comunidad Hacia el partido Por eso crece y gana Claro Y venían Esa vieja guardia que inicia Con este movimiento Que hoy desemboca En tu nombramiento Y venía Elena Polatoska Venía esta señora Pitamor Venía apoyada por Ay se me va el nombre De este escritor también Eran escritores y poetas Claro Estaban con la izquierda verdadera Así es Cantantes Entonces De ahí es donde me estoy Arribando Carlos Monsivares Carlos Monsivares Y la comunidad ¿Qué se está apoyando O no te está apoyando la comunidad? ¿Cómo se siente la comunidad? Por lo menos de Poza Rica La vieja guardia feliz Ah ok Ok Porque Con la nueva vamos a empezar a trabajar Porque la nueva no tiene identidad Claro Hoy es el cristal Hoy tienes que Que estar como ellos Bailando en fiesta Y esto no es de fiesta Los de la gente que quedó En el camino Desde el 92 hasta la fecha Quedó por esto Porque Tuviéramos estas oportunidades Claro Entonces imagínate 25 años Del partido nacional Para que Veracruz tuviera Una secretaría Verdaderamente Incluyente Sí Estamos en el 2022 ¿Cuántos años pasaron? Claro Claro Sí tuvimos dos personas Que tuvieron mi cargo Que pasaron sin pena ni gloria Sí ¿Por qué? No sé Eso ya es Referente al partido Y ellos Claro Pero tú lo viste Porque tú también Viste candidato al PRD Así es No había movimiento LGBT Nada más era de bandera A partir del 2018 Como que sí les interesó La secretaría Se estuvo haciendo algo Y ahorita ya me están diciendo No es verdad Tienes que tener la visibilidad En los 212 municipios Entonces sí vamos a hacer Pues a mí cuando me dijeron Que te iban a tomar protesta Dije Ah otra vacilada del PRD Pero cuando vi las personalidades Que llegaron Como Zambrano Como el ex Ex gobernador De De Michoacán Este Y bueno pues El coordinador De la diversidad A nivel nacional Pues ya vimos Que es algo Que están tomando en serio Eso me da muchísimo gusto Bueno lo que pasa Es que a mí me invitan El de la diversidad nacional Claro Él es el que a mí Me hace la invitación Ok De ahí ya platico Con Zambrano Porque dije a ver O sea que sea verdad Porque no me estén chamaqueando De que no hice algo Es un coordinador De los diputados En la cámara Exacto 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 Y cuando me tomaron La protesta Todos cuando bajaron Me dijeron Hay apoyo y partida Para ayudarte a sacar La secretaría Porque ellos ya tienen Mi plan de trabajo Ya Esto no fue de ahorita Claro Yo ya tenía pláticas previas Con ellos Y ya Si les había dicho Pues si me interesa Pero Yo lo que les dije Y les he dicho es Si verdaderamente Se va a trabajar Pues Nosotros estamos Con este cargo Adriana Definitivamente Te proyectas Hacia una candidatura Pues mira A mi lo que ahorita Me interesa Es la secretaría Trabajarla Que las compañeras Y con los compañeros Vean y crean En el proyecto Porque Es mentira Que la comunidad Apoya La comunidad Te apoya A ti Y al movimiento ¿Cuál es el movimiento? Si Toño Es candidato Fuimos los gays Que éramos compañeros De Toño Fuimos los gays Que somos Que hemos estado En su círculo Esos son los que siempre Acompañan a un candidato Los amigos La comunidad No Porque la comunidad No creemos En los partidos políticos Bien la política Ahora vas a integrar Vas a tratar De integrar Ahorita que decía Jesús Este tema Tu candidatura Si vas a Tratar de integrar Candidaturas De la comunidad En otros municipios Porque son 212 municipios Y deberían de tener Una representatividad Pues mayor Bueno Yo entregué un plan De trabajo Dentro de compañeros LGBT Que están fuertes En sus municipios Claro Entonces Yo Por eso me dijeron Ay güey O sea que si conoces El tema Le dije pues Conozco el estado Porque soy de ahí Claro A mí el show Tras bestia Me abrió Las puertas En todos los municipios A las serrancherías Y congregaciones Entonces si sé Quién puede Trabajar por parte De la comunidad Y a quién Y a quién Es reconocido En la zona Y a quién Podría Entonces Pues ya lo destapaste Si tengo Si digo Es que tienen que incluirlos Porque normalmente Los agarran Para cargar la bandera Para ir a la marcha Para la foto Pero cuando es el tiempo De darles una candidatura De incrustarlos Como regidor Primero Segundo Tercero Ahí ya no Ahí con permiso Porque aquí vamos a hablar En privado ¿No? Fíjate que En la elección pasada Si iba Toño Y iba Este Mingo Sí Como LGBT Claro Cuando ellos Este Me dijeron Oye Adriana ¿Te quieres inscribir Para algo? Le dije Pues la verdad No porque ya también Yo ya Ya voy de salida Yo les voy a dejar El trabajo aquí ¿Me entiendes? Ya por eso no me No, no, no Bueno ahorita Estás en Poza Rica ¿Cuándo vienes de regreso Otra vez? Pues me voy para Jalapa Ajá Pero cuando vienes A entrevista Este, yo creo que la otra semana Venimos Porque ahorita me entregan La agenda de ellos Ok La que es estatal Porque hay una agenda nacional Claro Que es la que promueve De la agenda de trabajo ¿Dónde es? Pues ahorita La primera es en Jalapa Ajá La segunda es Poza Rica La tercera es Coatzacoalcos La cuarta va a ser Boca del Río Puerto de Veracruz Y se planea Hacer una sobre Córdoba A Orizano La de Poza Rica Que ya cuente Y la otra que nos mande Los boletos de avión Y ya La de este Jalapa Pues va a Alexandro Y en Córdoba Pues va A Toño Hernández A Toño Hernández Entonces así tenemos Ya Claro Vas a tener cobertura Tengo cobertura Así que no te apures En todos los medios Pues Adriana Agradecerte Que hayas estado Coordinadora De la diversidad sexual En el PRD En el estado de Veracruz Adriana Abascal Pacheco De Poza Rica Que afortunadamente Pues es Es tomado en cuenta Este movimiento Y bueno Pues el PRD Impulsa Y va a trabajar Y confía En que ustedes Puedan sumarles Pues muchos votos Pues somos demasiados Toño Sí, claro Yo creo que sí Y vuelvo a repetir En Veracruz Somos La comunidad Que ha estado Más desprotegida La rectificación De identidad Fue a huevo Gracias al litigio Del maestro Irving El matrimonio igualitario A los peritos Que se metieron Nada nos han dado Los gobernadores Nada nos han dado Las peticiones Siempre están bloqueadas 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 Y Cuitlava Pues nada Ni contestan Pero hay que recordar Que el PRD Ha sido punta de lanza Desde siempre En este movimiento Vuelvo a repetirte Son 25 años Pero como le dije A Cadena Son 22 años Que tampoco han hecho Ellos algo Por Veracruz Pero ahora lo vamos a hacer Pero ahorita va la agenda Bueno pues ahí está Si se va a pedir Que se elegir Pues ahí está Adriana Abascal Pacheco Gracias Gracias por dar Su primera entrevista Aquí a la Mesa Roja Y te esperamos La próxima semana Ojalá Nos des más información Y ustedes Ayúdanos a compartir Esta transmisión Regresamos en unos momentos Con la Mesa Roja Gracias